Soy cinceano, cinceano de nacimiento Soy cinceano, cinceano de nacimiento De la tierra del ganado, como punto de sustento Guerra de los toros bravos, de la cumbiamba y el verso Y se goza y se toma trago Bailando, en la rueda del bandango Tengo beso, mi cince querido Le digo que en tu tierra me muero Música Soy cinceano, cinceano de nacimiento Soy cinceano, cinceano de nacimiento De la tierra del ganado, como punto de sustento Guerra de los toros bravos, de la cumbiamba y el verso Y se goza y se toma trago Bailando, en la rueda del bandango Y por eso, mi cince querido Le digo que en tu tierra me muero Música 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 Música